y siempre en percances viales en los cuales se ven involucrados conductores de motocicletas, ahora nos vamos a ubicar en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico, porque un motorista falleció al ser atropellado, los bomberos municipales departamentales llegaron hasta este punto para atender a la persona, sin embargo, se confirmó que había muerto. Amilcar Rodas tiene todos los detalles en la siguiente nota. Como Michael Alexis Guerra Pedrosa, de 24 años de edad, fue identificado el conductor de una motocicleta que falleció a causa de múltiples fracturas. Tras ser atropellado en carretera al Atlántico kilómetro 81, jurisdicción del municipio de San Agustín a Casabastrá, en el departamento del Progreso, informaron bomberos municipales departamentales de estación El Rancho. Paramédicos expresaron que la víctima murió a causa de politraumatismo general debido a que el cuerpo fue arrastrado por más de 50 metros, aparentemente por un vehículo del transporte pesado. También se informó que era originario del municipio de San Agustín a Casabastrán, del departamento del Progreso. Y bien, ya se daba a conocer por parte de los cuerpos de socorro sobre esta emergencia que surge en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de San Agustín a Casabastlán, en el departamento del Progreso, este hombre de 24 años, quien murió al ser atropellado. Al momento de llegar los cuerpos de socorro hasta este punto, intentaron reanimar sus signos vitales, sin embargo, ya nada se pudo hacer por la vida de esta persona. Es por ello que el cuerpo fue trasladado hacia la morgue del Inacid y por supuesto, ya se han iniciado las investigaciones para deducir responsabilidades sobre este hecho vial que deja a una persona sin vida en ruta al Atlántico, un lugar en donde se han registrado diferentes percances viales por varias razones, ya sea el exceso de velocidad o bien la imprudencia de muchos conductores al volante.